Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Me siento tan triste, ya nunca volveré Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Me voy, me voy, lejos de aquí, no sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, sola te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Me voy, me voy, lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, no lloraré Por ti, te siento tan triste, ya nunca volveré Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, solo te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Me siento tan triste Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella no está aquí Para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las nubes brillan de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la nena que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la niña que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Su nombre ya no está Su nombre ya nada importa Se alejó sin saber que yo Muy pronto la olvidaría Arriba al ano La despreció Estoy contento Estoy contento Estoy contento Vuelo mejor Quisiera reír Al ver que tú Yo, 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 lloras Pues lloraste cuando te digo adiós Yo, 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 yo Vuelo mejor, quisiera reír al ver que tú lloras, pues lloraste cuando te digo adiós. Arriba al lado, la desprecio, estoy contento, vuelo mejor, quisiera reír al ver que tú lloras, pues lloraste cuando te digo adiós. Adiós. Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. Todo mi amor, no tienes tú ni bien, mi corazón, no tienes tú también, estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder. Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder. Siempre soñé que tú vendrías a mí, hoy que es así, me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así. 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 Íbamos los dos a la noche cero, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. Y al vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí. Y al despertar hacia el carro corrí. Y aun con vida la pude hallar. Me miró, me dijo amor. Allá te espero donde está Dios. Queda querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al fin me abrazó y al besarme se sonrió. Cuando no suspirón en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. Oh, 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 oh Música ¡Gracias! 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 Vago solo en el mundo pensando que sin ti no he de vivir y llegas a mis sueños y llenas mis ensueños tu voz tu risa dueña de mí yo no sé lo que pasó pero mis ojos empezaron a llenar de amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar yo no sé lo que pasó pero mis ojos empezaron a llenar de amargo llanto y ansiedad y tan solo quedé entre la lluvia y mi llorar entre la lluvia y mi llorar entre la lluvia y mi llorar ¡Gracias! 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 Por favor, por amor Hola Marilu, mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé marido Que tu querer puede ser para mí otra vez Si puedes olvidar que yo me fuera de ti, mi amor Ahora nunca más me alejaré Pero lo que pasó bien ya no sucederá jamás Pues este amor ya nunca morirá Hola Marilu, mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé marido Que tu querer puede ser para mí otra vez Hola Marilu, mi gran amor Al fin ya estás de nuevo junto a mí Y yo sé marido Que tu querer puede ser para mí otra vez 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 De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual Un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé No puede ser para mí otra vez No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches En tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí Y de las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Fortuna igual Un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Y verás tu imagen al espejo Será la misma que guardo en la forma de tu rostro De tu sonrisa y de tu tiempo Y tal vez en alguna parte cuando escuches mi voz Sabrás que tus lágrimas que para todos eran de vidrio vino Para mí son lágrimas, lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé Eran diamantes Yo los vi Fortuna igual Un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé La manera en que camina La forma en que habla Yo no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado de la gloria De mi mejor amigo Amigo Su lindo pelo Su lindo pelo Su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo Pero estoy Pero estoy Enamorado de la gloria De mi mejor amigo De mi mejor amigo De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Y que nunca la podré olvidar Su cara tan hermosa Su cara tan hermosa Su lindo pelo Yo no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado de la novia De mi mejor amigo 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 Su cara tan hermosa Son su lindo pelo Siempre, siempre la quedé Para toda la vida Amigo 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 Si triste estás por un amor, en tetejo un gran dolor debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo pues has de hacer pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará La la la, la la la, la la la, la 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 Si triste estás por otro amor Que te dejo otro gran dolor, debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará Si a punto estás ya de llorar, un gran esfuerzo pues has de hacer Sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, el viento las borrará La la la, la la, la la, la la, la la, la la Que las cerezas están maduras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo ver Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Y un poquito de coraje y me besarás Que las cerezas están maduras esto lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo ver Que me ofrezcan la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás Y un poquito de coraje y me besarás Para abril o para mayo me besarás Para abril o para mayo me besarás Para abril o para mayo me besarás Yo nunca amor sentí Más pronto te conocí Lindos ojos Lindos ojos Todo mundo dice que yo Ya no debo sentir temor Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Mi corazón Mi corazón Mi corazón quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos Lindos ojos Cuando yo te veo Cuando yo te veo Cuando yo te veo Mi corazón Mi corazón Quiere volar Y estar a tu lado Para poderte llamar Lindos ojos Ven muy junto a mí Para decirte Yo te quiero a ti Lindos ojos 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 tiene, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando caminas, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas un ritmo, magia blanca, magia blanca que te envió, magia blanca tienes tú, me haces llorar para que te envió, magia blanca, 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 magia Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa, y a todos quieres de ti Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh magia blanca, magia blanca que te he hecho Oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga Oh magia blanca, magia blanca que te he hecho Oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga Oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga Todos, todos se divierten, menos yo, soy un tonto que solito no me quede Oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga Yo no puedo olvidar que me dejo, oh me dejo Oh magia blanca que eres tú, me haces llorar por tu castiga Y un grave error, que yo sufrí y me hace mal El no salir, así sufrir, ni sobre nada Y mientras sigo suspirando por su amor Oh, me dejó Ella no es como yo, ella vive feliz Se pasa coqueteando por ahí Mi amor se lo llevó y a mí me abandonó Y espero que regrese junto a mí Debe existir una manera de olvidar Tanta tristeza y soledad de corazón Y que se pierda el sentimiento y el dolor Oh, me dejó Oh, me dejó Ella no es como yo, ella vive feliz Se pasa coqueteando por ahí Mi amor se lo llevó y a mí me abandonó Y espero que regrese junto a mí Debe existir una manera de olvidar Tanta tristeza y soledad de corazón Y que se pierda el sentimiento y el dolor Oh, me dejó Oh, me dejó Oh, me dejó Si te alejas de mí Y no te importó más Que inhumano Oh, mira mi amor Tú no me puedes dejar Así Y si no me quieres ver Y no me quieres pensar De inhumano Oh, mira mi amor Ya no me dejes sufrir más Por ti Oh, yo ya lo pensé 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 Y sé Que no Podré Vivir Sin ti Me falta el calor De tu Amor Tu voz Y fe Y fe Y fe Y si en vez de llorar Se te antoja De mi Que inhumano Oh, mira mi amor Algún día podrás ver Que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás Y tendrás que decir Y tendrás que decir Oh, que inhumano Y si en vez de llorar Se te antoja De ir De inhumano Oh, mira mi amor Algún día podrás ver Que a ti te puede pasar Entonces te arrepentirás Y tendrás que decir Y tendrás que decir Oh, que inhumano Y el tiempo me enseñó Que el rojo es pasión Es fuego ardiente De felicidad Con rosas rojas yo Demostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi A diario Cuando te vi Son mis rosas Son mis rosas La pasión Que yo siento por ti Cada rosa roja es Un símbolo de amor Con rosas roja es Con rosas rojas yo Fue nada más Con rosas rojas yo Te mostraré mi amor El dulce amor Que en mi nació Cuando te vi Cuando voy caminando Pregunto Pregunto qué pasó Con nuestro gran amor Y mientras sigo pensando Ella siempre me quiso Tan fuerte Tan fuerte como yo Yo no sé por qué se fue Pero se alejó de mí Quiero que esté junto a mí Y dame mi sufrir Que vuelva Sí Ella se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Sí, 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 sí Se fue No sé por qué Ella se fue Pero se alejó de mí Pero que esté junto a mí Y dame mi sufrir Que vuelva Sí Ella se fue Pero se fue Pero se fue No sé por qué Pero se fue Se, 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 se Se, 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 se fue Você Tu soy, lindo soy, tu soy La primera vez que los vi Supe por fin que era el amor Tus ojos, quiero ver tus ojos Verlo solo una vez más Y si quieres me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi frente de mí Yo me enamoré Tus ojos, qué divinos ojos Desde entonces eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón en la oscuridad No sentía morir De pronto Me iluminaron Los luceos Que son tus ojos Bendito sean tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos 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 Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll Y amor Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll Y amor Quiero seguir así Cantando junto a ti El rock and roll No me va a morir Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll Y amor Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Ya por favor, mi amor, entiende de una vez Que con el rock voy a vivir No tardes tanto que no puedo esperarte más Decídete ya, toma mi corazón No dejes pasar esta oportunidad Que no se espera la felicidad Quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Quiero seguir así, cantando junto a ti El rock and roll nos va a morir El rock and roll No tardes tanto que no puedo esperarte más Decídete ya, toma mi corazón No dejes pasar esta oportunidad Que no se espera la felicidad Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Quiero seguir así, cantando junto a ti El rock and roll nos va a morir Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Yo quiero mucho, pero mucho rock and roll, mi amor Quiero seguir así, cantando junto a ti El rock and roll nos va a morir El rock and roll nos va a morir El rock, el rock, el rock, el rock El rock, el rock